Y su amo imperialismo por trabajo, libertad y democracia popular. Otra vez. 48 aniversarios luchando contra el Estado. Y su amo imperialismo por trabajo, libertad y democracia popular. 48 aniversarios luchando contra el Estado. Y su amo imperialismo por trabajo, libertad y democracia popular. Luego de esa, luego de esa vamos a brindar. Rechazamos la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión. ¿Ok? Rechazamos la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión. ¿Ok? Rechazamos la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión. Rechazamos la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión. Rechazamos la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión. Rechazamos la cerrazón, el autoritarismo, la imposición y la represión.